su carril. ¿Cómo responde? Tantando las distancias, no acelerar para que ir a 80, 90 en una avenida, en una calle interna, si no es necesario, no va a llegar antes por acelerar un poco más. Lo que sí puede hacer es provocar un accidente. Así que a salir con tiempo, con paciencia, sí que hoy puede ser un gran martes 8 de agosto y eso solamente depende de usted. Exactamente, con actitud. Así es. Bueno, y con actitud también estamos esperando, ¿no? Tantan 5 días nada más para las PASO. Así es, Mariela, hay que decir que más de 894.000 misioneros están habilitados para votar. Hay 9 frentes y partidos políticos que se van a presentar este 13 de agosto y en misiones especialmente lo que se elige es a ver quién sigue en carrera porque todos los partidos tienen que sacar más del 1,5% de los votos. Si algún frente no logra llegar al 1,5% de los votos, no podrá participar de las elecciones del 22 de octubre próximo. Y por supuesto que Canal 12, a través del informativo, realizó este resumen para que ustedes vean cómo se prepara todo para el 13 de agosto. Pido con toda humildad, con toda humildad y respeto, y respeto a la gente que piensa diferente, a nosotros, a mí, digamos, que votar hoy a este espacio político que hoy está gobernando la provincia, que va a seguir gobernando, como Macri se va a ir gobernando, nos da a nosotros, a los misioneros, no habito Pasalacua, yo soy una circunstancia, digamos, nos da potencia, espalda, pata ancha, para pedir más cosas para la provincia. ¿Por qué yo pido el voto para los senadores y diputados que presentamos como oferta electoral para el otro domingo? Porque nos sirven los misioneros, no a mí como persona, para que me miren, para sacarme fotos, yo no sé, me voy a tener... ¿Entonces tres años va a dejar de ser gobernador? Sí, me voy a dejar de ser gobernador. Y la gente va a seguir... ¿Y yo qué hago de los votos? Me lo llevo a mi casa, me lo llevo a la palañana, no me decían de nada. Sirven en la medida en que ahora la gente nos dé un respaldo, aunque repito, es importante, la gente independiente, la gente que no coincide en todo, la gente que nos vea unos defectos, que los tenemos y muchos, porque yo también me equivoco, obviamente, como vos, como la gente que está en su casa, como el remisero, el alma de casa que puede que hace el reviro que no le sale bien, todo nos equivocamos, todo nos equivocamos. Pero yo, en lo personal, Hugo Pazalaco, al gobernador de Misiones, no persona, al gobernador de Misiones, necesito que me den un espaldarazo más para que yo pueda ir a Buenos Aires haciendo pata ancha y pidiéndole a la gente amiga del puerto de Buenos Aires vamos a darle a los compañeritos allá una ruta más, vamos a darle más casita, vamos a darle más coroncuneta, vamos a darle luz, digamos. Yo necesito eso. La política se nutre del voto. Muy bien, ahí escuchamos al gobernador Hugo Pazalacua explicando un poquito por qué la necesidad política, ¿no?, de que ahora, tanto el 13 de agosto como el 22 de octubre, la gente acompañe, en este caso, a los candidatos de la renovación, porque al tener más legisladores nacionales, al tener más senadores y diputados, el gobernador puede negociar a nivel nacional con más fuerza las cuestiones que tienen que ver con las necesidades de la provincia de Misiones. Y hablábamos hoy con Mariela sobre justamente los distintos aspectos que tiene esta PASO. Bueno, cuántas personas van a estar a cargo de la seguridad, cuáles son los horarios, los requisitos para votar, bueno, todo en este pequeño resumen que hemos preparado para ustedes. Las elecciones de medio término, PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto serán el primer escalón formal rumbo a los comicios nacionales del 22 de octubre próximo cuando se elijan a 24 senadores y 127 diputados para renovar la mitad de las bancas en el Congreso Nacional. En ese marco, las fuerzas políticas de la provincia de Misiones tendrán que designar a quienes competirán para ocupar tres bancas en el Senado e igual número de diputados en la Cámara Alta. En Misiones están habilitados para sufragar un total de 894.627 electores, donde el dato significativo es la inclusión de 40.000 nuevos electores, que representa un porcentaje al 5,5 superior con respecto a las elecciones del año 2015. Estos 894.627 electores estarán distribuidos en 2.610 mesas y 563 escuelas en toda la provincia. En el cuarto oscuro habrá nueve boletas pertenecientes a seis frentes y tres partidos, pero ninguno disputará internas reales. El piso de los votos válidos que debe superar cada fuerza en estas PASO es del 1,5% del padrón para llegar a las generales de octubre. En cuanto a la seguridad, el Ejército Argentino dispondrá de 1.952 efectivos, quienes serán los encargados de vigilar el perímetro interno de las escuelas, en tanto que la Policía Provincial y otras fuerzas federales estarán desplegadas en la parte exterior, dispuestas a intervenir para ordenar el tránsito, guiar a los ciudadanos y vigilar que se cumpla la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Todo lo que tiene que ver con las especialidades que... ...con el tema de la salud para toda la provincia porque el programa Misión Salud o Misión Este Cuida brinda sus servicios y prevención también en distintas localidades. Todo lo que tiene que ver con las especialidades que muchas veces en algunos lugares, zonas rurales o colonias es muy difícil la accesibilidad a la atención médica pediatra, a la atención de médicos generalistas, de ginecólogos, a esto también la importancia que vamos con el camión odontológico haciendo prevención, salud bucal, también lo que tiene que ver con el PAD móvil haciendo Papaniculau, el test de HPV en las mujeres como también el camión mamoráfico que de suma importancia sobre todo esto de estudio en las mujeres para prevenir la moro y mortalidad de patologías en la mujer. A esto también destacar que con los promotores de salud, agentes sanitarios haciendo un recorrido, un barrido de esos barrios, en este caso vamos a estar el día miércoles en el municipio de Monte Carlos, el jueves vamos a estar en Puerto Pirahí, el viernes en la localidad de 9 de Julio, es decir, en tres municipios de la zona norte de la provincia y destacar que en lo que va de estos primeros siete meses del año ya estamos llegando a las 90.000 prestaciones realizadas por el programa Misiones Tecuidas. Sobre todo, no es tanto la cantidad la importancia sino que en muchos de los casos detectamos patologías, hacemos diagnósticos, nos encontramos con una situación de salud muy compleja que son derivados a los hospitales de mayor complejidad que luego tienen su resolución definitiva, por eso es muy importante que el programa Misiones Tecuidas recorra todos estos municipios de la provincia de Misiones Tecuidas. 27 minutos de las 6 de la mañana, Ariel. Por supuesto, Mariela, horario de conocer todo lo que pasa en el ámbito deportivo en la provincia El País y el Mundo. Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ariel, buenos días, Mariela, buenos días a toda la provincia y a toda la región. Ya martes, ecos de un fin de semana y algunas cosas que han quedado en el tintero, en el repaso deportivo de lo que sucedió en la provincia de Misiones. Si nos vamos hasta pósteres, tenemos que hablar del patín porque se realizó una capacitación nacional y a su vez un encuentro regional de esta disciplina. Muchos adeptos. Cerca de 180 chicos participaron este fin de semana de una capacitación regional que se realizó en la sede de la Expo Yerba de la ciudad de Apóstoles. El evento estuvo organizado por la Federación Misionera y fue dictado por entrenadores de la selección argentina. Los más chiquitos, por ejemplo, el objetivo principal que tuve era que aprendan en acordinar el movimiento de la pierna y los brazos. En el grupo más grande que es el que está ahora en pista estamos trabajando los más avanzados en los saltos triples. Dentro de este grupo hay un subgrupo que están trabajando dobles combinados. O sea, en cada grupo hay objetivos diferentes. Estamos haciendo una nivelación de todos esos grupos con las nociones básicas de lo que me corresponde de la disciplina que me compete que es danza y estamos viendo que los niños tienen mucha capacidad y ganas de aprender que eso es lo destacable de todas estas clínicas. Este fue el primer encuentro de estas características que se realiza en nuestra provincia que sorprendió a los disertantes por la cantidad de inscriptos que tuvo este curso que no solo abarcó a lo técnico sino que también se trabajó sobre la preparación física. Creo que hay que apuntar básicamente a las edades tempranas como son las nenitas que estamos viendo en este grupo. El patín ha evolucionado, ha evolucionado mucho, somos una potencia pero podemos ser aún más todavía y nos ven como una amenaza. Italia, que es el mejor del mundo, sin duda alguna nos ve como una amenaza pero bueno, su metodología no la quieren compartir entonces lo que estamos tratando de hacer es crear nuestra propia metodología de trabajo y cuanto más capacitemos en el interior ya estamos viendo hace dos años en esta parte un cambio sobre todo en el paradigma de la preparación física del patín que antes prácticamente no existía. Para los organizadores esta capacitación fue un desafío con saldo positivo por la participación de 11 escuelas de distintos lugares de nuestra provincia y una de Ituzangó Corrientes. Esperábamos una convocatoria de 80 patinadores en este momento superamos el fin de semana con 180 patinadores que de lo cual es como te comentaba anterior fuera de cámara que es una cosa impropia a la provincia porque nunca se hizo una cosa de esa en la provincia es la primera vez y gracias a Dios fue mejor de lo que estábamos pensando. Las avenidas Santa Cruz Las Heras y también Zapiola de la ciudad de Posadas están siendo reasfaltadas en el marco de un programa que se denomina Asfaltado sobre empedrado que lo lleva adelante la dirección provincial de Vialidad. Este tipo de obras se realizan en toda la provincia de Misiones y ayudan a los municipios a mantener los caminos en este caso urbanos en buen estado. Dando continuidad al programa provincial Pavimento sobre empedrado la dirección provincial de Vialidad está trabajando para mejorar la trama vial de la ciudad de Posadas distribuyendo mezcla asfáltica en caliente sobre el empedrado ya existente. El cronograma de tareas abarca calles y avenidas consideradas estratégicas por la densidad del tránsito y el impacto en la conectividad urbana. El primer frente de obra está ubicado en la avenida Santa Cruz desde avenida 115 hasta avenida Jaureche. era el único tramo sin pavimento de esta arteria con boulevard central que enlaza en sus extremos a la avenida Francisco de Aro con la avenida Costanera Oeste y que corre paralela a la ruta nacional número 12. El segundo sector de tareas abarca un segmento de 1200 metros de la avenida Zapiola desde Chacabuco hacia Centenario. Recientemente se ha terminado de pavimentar desde avenida 40 hasta Chacabuco. Simultáneamente a partir de la segunda semana de agosto comenzaron trabajos similares sobre la avenida Las Heras. Las obras comprenden el tramo desde Blas Parera hasta Tambor de Tacuarí. Continuamos con la información y bueno hay que decir hoy lo adelantamos que miles de fieles se acercaron ayer en San Cayetano. Un saludo para nuestro santo patrón San Cayetano y le tenemos fe y que nos ayude que siempre en todo sentido. Nosotros venimos desde Encarnación acá cada año hace como más de 15 años que venimos devotos a darle gracias y a pedirle por todas las personas también que necesita. Yo vengo a pedir en nombre de todos los padres y madres que no tienen trabajo. Yo vine a agradecer por mi hijo consiguió un buen trabajo y yo tomaba y hace 18 años que yo me curé acá en esta iglesia yo persevero. Muy milagroso. Vengo a agradecer la salud que estoy bien gracias a Dios y arriba al Señor. En el corazón de aquel que no lo encuentra a Dios la insatisfacción lo lleva al poder tener insaciable y siempre termina siendo infeliz. Lo que necesita nuestra gente y es tan legítimo es una sociedad más justa más solidaria con menos corrupción con más trabajo digno ese trabajo que con nuestras manos nos permiten ganar el pan de cada día por eso nos unimos a todos lo que aquellos que lo necesitan le pedimos a San Cayetano nuestro patrono le pedimos por esta intención por nuestros hermanos los más pobres aquellos tantísimos que no están en condiciones dignas en su vida sanos la oración darte gracias a la 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 impresionante más de 10.000 personas realmente mucha gente se hizo presente así que bueno importante reconocer la importancia de San Cayetano dentro de la iglesia católica y también la cantidad de gente que se vivió en tres partes aquellos que fueron agradecer especialmente por tener trabajo quienes fueron lamentablemente a pedir y esperar que San Cayetano interceda ante Dios para conseguir trabajo como decías vos y también aquellos que van a pedir por un familiar que consiga trabajo que no le falte el pan de cada día porque en definitiva de eso se trata San Cayetano santo patrono del pan y el trabajo continuamos con más información con Mati en este caso vamos a hablar con Mati a sobre deporte por supuesto y tenemos que hablar de la gimnasia rítmica competitiva gimnasia aeródica competitiva porque el último fin de semana se realizó un nuevo torneo provincial fue el tercero de estas características en esta temporada el último sábado del polideportivo Ernesto Finito Germán de Posadas fue el escenario del segundo encuentro provincial de gimnasia aeróbica en este caso en la categoría escuela el mismo contó con la presencia de un gran número de gimnastas de la capital provincial en lo que fue un encuentro totalmente exitoso la convocatoria fue muy buena lo que queremos mostrar es justamente eso el nivel escuela dentro de lo que es la aeróbica pero también mostrar todo lo que es el nivel B y el nivel A dentro de nuestra disciplina este nivel en la rama de la gimnasia significa al inicio la base de todo lo que proviene después Misiones viene realizando una gran labor según lo expresó la referente de la disciplina en la provincia el nivel nivel escuela que estamos trabajando nosotros desde el mes de marzo la verdad que fue muy productiva y muy positiva porque tuvimos 90 coreografías de nivel escuelas inscriptas eso para nosotros es un gran logro porque quiere decir que los padres apuestan a nuestro deporte entonces eso está bueno los padres apuestan a los deportes que lindo realmente el acompañamiento que elasticidad si me encanta se ve usted haciendo algo de esto o no y tendría que esforzarme mucho pero me encantaba ver a las nenas impresionante la elasticidad que adquieren y también esto hace bien a la salud y a la integración así que bienvenido sea el deporte vamos a ir a la pausa y entre tanto le cuento que van a estar instalando radares homologados en cada acceso de los pueblos de la provincia de Misiones esto es una muy buena noticia y por qué queríamos comentar porque va a ayudar a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que hay en los accesos de cada uno de los pueblos de la provincia claro como consecuencia de justamente tener que controlar más la velocidad claro así que bienvenido entonces la instalación de radares homologados en las rutas de Brasil hay bastante de esto sí, sí pero bueno allá también tienen más rulos que le llaman para ingresar a los pueblos a las ciudades acá por ahí todavía hay muchas rotondas muchos cruces así tradicionales que hacen que sea muy peligroso y además obviamente esto incorporado a la falta de prudencia de la gente vamos en búsqueda de una pausa y enseguida volvemos con más información en muy temprano como duele como duele el corazón cuando uno es bien entregado pero no olvides mujer que algún día dirás ay, ay, ay como me duele el amor ay, 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 ay corazón espinado como duele me duele mamá ay, ay como me duele el amor óptica cristal óptica cristal toda la nueva temporada en anteojos recetados de sol polarizados y espejados atendemos todas las obras sociales óptica cristal Córdoba mil quinientos ochenta y cinco posadas premoldeados posadas srl somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón nuestra trayectoria y productos nos avalan únicos fabricantes de losas huecas y viguetas pretensadas y ahora también bloques de hormigón estructurales ruta provincial doscientos trece número seis mil cuatrocientos once posadas pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo posadas ya la tiene uno de los beneficios de la tarjeta electrónica es viajar con saldo negativo por ejemplo no pudiste hacer la recarga a tiempo y no te queda crédito disponible subís al ómnibus indicás tu destino y pasás la tarjeta por el dispositivo este descontará el valor del viaje y lo registrará en el sistema cuando realices la recarga te descontará el valor de ese viaje así con Subemisionero viajas seguro y sumas tranquilidad y sumas tranquilidad Subemisionero simple como las cosas lindas de la vida el sanatorio Borati pone el servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos una capacidad para internar 155 pacientes recordamos nuestras habitaciones individuales la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia y lo más importante nuestros profesionales desde 1960 sanatorio Borati la costumbre de hacer buena medicina tal vez en la ciudad de posadas el señor Héctor Juan Flores sus restos son velados en el salón Paz Eterna en la calle Japón y avenida La Valle a partir de las 20 horas y hasta las 17 y 30 horas del día martes 8 donde se realizará su correspondiente cepelio los compañeros y amigos de Canal 12 y LT 17 Radio Provincia acompañan a familiares y allegados en tan difícil trance Héctor Juan Flores que en paz descanses en la ciudad de Canal 12 en mi alma que vuelve a vibrar con la luz de las estrellas en mi sentimiento te vuelvo a encontrar quiero que me mires recordamos a todos la temperatura más o menos en todo este más o menos dicen más o menos mal dicho diría yo estará templado a la mañana con temperaturas mínimas de 17 a 20 grados y lluvias débiles y aisladas en la zona sur y centro de la provincia a la tarde habrá lluvias en toda la provincia y estará cálido con máximas de 25 y 26 grados y con vientos del sector sur bueno atentos con esto porque si hay viento si la temperatura no es muy elevada también corremos peligro de engriparnos así que por lo menos un saquito liviano un chalequito para no engriparnos 19 a 5 bajó un poquito la temperatura en estos momentos bueno yo lo invito para ir hasta Iguazú porque allí luego de un multitudinario acto en la localidad de Puerto Iguazú más precisamente en el polideportivo de esa ciudad hablaron el precandidato a senador nacional y el precandidato a diputado nacional Ricardo Belbach por la renovación ambos y se refirieron sobre la importancia de las PASO y especialmente la necesidad que tiene Misiones de tener más legisladores nacionales que peleen por los intereses misioneristas que no espere ni Cristina ni Macri a riarnos a los misioneros detrás del bloque de uno o detrás del bloque de otro ni tampoco Pichetto nosotros vamos a mantener nuestra identidad misionera la que nos permite utilizar todas las reglas de la técnica legislativa de votar a favor de votar en contra de abstenernos y de ausentarnos toda vez que creamos que eso es lo que conviene al interés de los misioneros y en especial a lo que crea nuestro gobernador no queremos hablar más de ajuste lo que queremos es hablar todos los días de conquistas y solamente juntos como nos dice nuestro gobernador vamos a poder dar esta lucha juntos vamos a sostener lo que logramos pero juntos vamos a ir por más cosas y la gente que reclama por las mejoras en la economía regional y por supuesto también que se reglamente la ley Pymes para que se aplique el artículo 10 que de esta manera beneficiaría al comercio local cuestiones de fondo son la mejora en las economías regionales hablo de la hierba el té el tabaco la madera en donde también la provincia tiene que hacer lo suyo especialmente en la cuestión tributaria de ingresos brutos tiene que ver con las asimetrías fronterizas que estamos urgiendo la reglamentación de la ley Pymes el artículo 10 de la ley Pymes para compensar aunque sea un paliativo para el comercio que está sufriendo esa cuestión hemos visto esta fin de semana el éxito del Black Friday cuando el comercio también ofrece incentivos como la gente responde y se queda a comprar en este caso en posadas bueno cuestiones más puntuales que tienen que ver con situaciones laborales o previsionales pero también una gran expectativa y un gran optimismo con respecto al futuro del país el combate contra el narcotráfico que es un tema que pega mucho la corrupción y buscar unir a los argentinos e ir cerrando esta maldita grieta heredada que la verdad que ha hecho tanto daño al país Huracán de Monte Carlo es el único representante que tiene Misiones en el torneo Federal B de Fútbol y continúa a paso firme y lento su pasar por esta divisional porque empató el último domingo 2 a 2 ante Fontana de Resistencia el conjunto de Diego Giller todavía no ha podido sumar dos victorias al hilo pero de a poquito le va encontrando la vuelta al certamen bueno el empate le viene bien salimos un poquito de abajo pero bueno este es el partido que teníamos que sacar un punto por lo menos el local la gente apoya mucho y bueno le dimos un empate por lo menos el punto le viene bien y el tema no va a descender y bueno salimos un poquito de abajo que eso es lo más importante el equipo está todavía con ese ánimo de gloria pero bien lo tomamos bien ahora en trabajar estas dos semanas que nos quedan para lo que viene y a full de local siempre es importante tener los tres puntos pero también un empate nos viene bien o sea sumamos un punto venimos perdiendo gracias a Dios se nos dio lo pudimos empatar a lo último y contento por el punto uno de local quiere ganar y más como como se estaba dando que veníamos abajo bueno por ahí el empate de última sirve para no perder en casa pero no es lo que buscábamos estaba un punto abajo nuestro y si nos gana se va dos arriba y bueno pudimos mantener lo valio ahí abajo nuestro un punto así que eso creo que es la parte positiva del partido yo creo que nos está acostando el local nos está acostando no sé uno trata de trabajar muchas cosas en la semana pero el equipo funciona de distante de otra manera y la verdad que el local por ahí no podemos hacer el fútbol que a veces podemos ser visitantes pero hay que seguir confiando en estos chicos yo creo que hay buen plantel hay buen material y hay que seguir trabajando y no decaer en lo anémico más que nada hablábamos que faltan cinco días nada más para las PASO en la provincia de Misiones y en todo el país y en ese sentido atentos a ustedes que por ahí han tramitado DNI y no lo han retirado porque tanto el sábado como el domingo el registro provincial de las personas estará atendiendo en todas las delegaciones de la provincia para entregar los documentos nacional de identidad solamente en posadas hay 8.400 DNI sin entregar sin ser retirados y por supuesto que podrán hacerlo desde hoy hasta el domingo inclusive estamos conversando con todas las oficinas de la provincia el registro va a atender para hacer entregas de documentos estamos con 8.400 documentos sin entregar si bien es cierto de la semana pasada ya entregamos mil vamos a salir a distribuir los que tenemos de los distintos municipios y vamos a trabajar sábado y domingo o sea la consigna es cada oficina que tiene documento en guarda así tenga dos DNI tiene que sí o sí abrir la oficina el día sábado y el día domingo para efectuar esta entrega antes que nada si renovó el documento si sacó una nueva tarjeta tiene que verificar en el padrón porque este es el momento digo por hoy lunes, martes, miércoles antes de las elecciones del domingo verificar en el padrón con qué documento figura porque puede ser que haya impactado el nuevo nomenclador que puede ser ejemplar C y él tiene el ejemplar B y cree que va a poder votar con ese documento siempre tiene que votar con el que figura en el padrón o con uno posterior por eso la importancia de ir a retirar el documento en la oficina también va a funcionar el sistema biométrico si, en este caso para emitir el sufragio le van a tomar la huella dactilar entonces van a estar conectados porque tienen la base de datos ya cruzada digamos y se verifica la identidad del ciudadano solamente con huella dactilar esto está bueno si bien no se implementó en toda la provincia no va a estar en todas las mesas si va a funcionar alguna me parece muy bueno como una prueba piloto digamos para arrancarlo después en todo ¿no? recuerdan ustedes que el mes pasado hemos sufrido en la Argentina una ola de frío que por supuesto esto trajo distintos tipos de consecuencias en distintas partes del país y una de ellas es en la colonia Andrade donde se encuentra ubicada la chacra de los hermanos Markovich ellos son productores de morrones y justamente por consecuencia de estas heladas perdieron absolutamente todo lo que tenían en 5 invernáculos y hoy por hoy están trabajando para recuperar sus cultivos las consecuencias de las intensas heladas aún siguen dando que hablar en Andrade y concretamente en la colonia alemana nos encontramos con esta imagen una producción de morrones fuertemente afectada más que nada por lo prolongado de las bajas temperaturas que dañaron de manera considerable los cultivos y ponerle el 85% seguro que que mató en los 5 invernáculos que tenés en los 5 hizo que digamos mató cocinó que no quedó nada y todo estaba en producción y todo recién empezando la lluvia anterior agarró la mitad redució la cosecha y el tema de la helada ya le completó otro tanto más así quedó medio ahí nomás y algunas frutas se rescatan pero ya ahora es que agarrar y sembrar y planta de vuelta porque ya las plantas ya están heladas ya no no es que se viene más porque muy fuerte fue la helada todo lo que estaba a cielo abierto se perdió por eso ya están levantando nuevos invernáculos para morigerar los daños es que se sabía que iba a ser frío pero no de esta magnitud y ese sí el 100% ese no quedó nada ese mató hasta la raíz porque afuera dentro del invernadero el plástico algo le cubrió pero igual le hizo le cocinó y ahora ya estabas pensando hacer nuevos invernáculos de acuerdo a los datos de la mesa hortícola provincial más del 93% de los morrones que se consumen en la provincia vienen de afuera solo el 7% se produce emisiones y en la feria o también como era para algunos negocios para alrededor también para quien sea pero mayormente en la feria y yo le hago un surtido y la mayoría para la feria y el tiempo nunca va bien si no es mucha lluvia es seca y eso va siempre hay que tener el tema del techo le pilotea el tema al agua cuando le falta agua le mete pero igual hay que meter de por delante nada más qué raro por ahí bien decías vos pasó casi un mes de lo que fue aquella fuerte helada aquella ola de frío en misiones y todavía se ven las repercusiones especialmente en la producción primaria que fue solamente un pasaje de ola sí fueron dos días dos o tres días de mucho frío bueno ayer se pedía por trabajo también pedirle a Dios que bueno que pueda ayudar dar una mano en toda esta área también para los productores en la tierra ayudando con el clima especialmente mucho sol mucha lluvia para que puedan recuperar su producción y hoy hablábamos Mariela de la seguridad vial y hay un aporte importante de parte de la provincia que tiene que ver con la instalación a futuro de radares homologados en todos los accesos de la provincia de Misiones para ampliar esta información y dar datos certeros estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Cuenca titular del consejo provincial de seguridad vial de la provincia de Misiones muy buenos días buenos días Ariel Mariela cómo están hola buenos días muy bien muchísimas gracias por la comunicación y bueno para que nos comente acerca de este proyecto de los radares la gente del interior nos levantamos temprano o sea que no hay inconveniente en cuanto al horario sí efectivamente hay una suerte política de Estado del gobierno para hacer realidad aquello de que el consejo provincial tenga un compromiso solidario con la vida y ese compromiso se traduce en que debemos bajar los índices de sin enfermedad que tenemos hoy la provincia lamentablemente ocupa un lugar no queremos ser los primeros en este tipo de accidentes pero tenemos que tratar de que con medidas contundentes podamos reducir esa ese índice que nos golpea un flagelo que lamentablemente este nos perjudica a todos desde los que salimos de nuestros hogares a cumplir con nuestras tareas del transgente del peatonal de todos los que circulamos por algún medio por nuestras rutas nacionales y provinciales en este contexto sí perdón no está bien esta instalación de radares será en todos los accesos de la provincia serán fijos o serán móviles hay dos hay dos cosas que hay que reafirmar en primer lugar hay dos cinemómetros o radares móviles en este momento que son del consejo nacional de seguridad vial de la nación ¿no es cierto? que fueron cedidos en comodato a la provincia esos dos radares que están homologados están autorizados están en este momento cumpliendo tareas de prevención en distintos accesos que tiene la ruta lógica traviesa en las zonas urbanas por ejemplo Javiña América Santo Pipó Gobernador Roca Puerto Rico Cambio B donde la ruta 12 atraviesa los centros poblados con el consiguiente problema de la velocidad de los vehículos especialmente los de gran porte y con el problema que eso acarrea en ese marco se están haciendo digamos previsiones para brindar asesoramiento para que la gente a través de los cuando atraviesa una zona urbana reduzca saque el pie del acelerador que eso ya es un gran aliciente y les puedo decir con marcado éxito que en esta zona se está logrando pero reducir el la velocidad casi en un 60 a 70% pero claro somos todos hijos del rigor ¿no es cierto? cuando están los horarios bajamos la velocidad y cuando no están nos bajamos entonces también forma parte de conciencia vial que deben tener los que están armando de un volante justamente para decir no únicamente voy a reducir la velocidad porque alguien me controla y viene aquel dicho de que Ariel lo sabe muy bien todos somos buenos pero si nos controla mejor decía alguien alguna vez Juan para confirmar el dato que tengo el único radar fijo autorizado en misiones hasta el momento es el de Garupá Garupá exactamente fijo los dos móviles que hoy tiene el consejo provincial también están homologados porque fueron salidos de incomodato por la agencia hay todo un protocolo para instalar un radar fijo en la provincia para concentrar un poco lo que me preguntaba Ariel hay muchos municipios unos cuantos de ellos que ya han iniciado trámites Garuapé Mado Delicia Gobernador Roca Puerto Iguazú han iniciado los trámites para la colocación de radares fijos que todavía no están en funcionamiento porque hay protocolo que hay que cumplir hay que pedir a través del consejo provincial se inician los trámites eso va a la realidad nacional al departamento de asuntos jurídicos luego va al índice y se consigue una autorización precaria y por último el que autoriza es el Consejo Nacional de Seguridad Vial y para todos aquellos que tengan una duda porque hay muchos comentarios uno lo que tiene que hacer para saber si el radar está habilitado o no entra a la página de 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 la Dirección General de Asuntos este viales de de la Nación Consejo Nacional de Seguridad Vial más especialmente y en el tema busca radar y ahí efectivamente le van a este informar o va a ver que radar está habilitado justamente para que cumpla este objetivo de no instalar a aquellos que no tengan la autorización pertinente Juan ¿Tenés el dato aproximado de cuántas personas ya han perdido la vida por siniestros viales del año pasado y lo que va de este año? No es muy lindo hablar de esto Mariela no es muy lindo Yo sé que no es muy lindo pero cabe por ahí destacar por supuesto que es muy triste sabemos que y somos conscientes de que hay muchas personas que nos están viendo y escuchando y que probablemente estamos afectando ¿no? aparte de la familia pero que entre todos los misioneros realmente tenemos que ser conscientes que estos siniestros se producen muchas veces por falta de prudencia exactamente coincido totalmente a mí lo que me causa preocupación es que cuando nos vamos a un país vecino como llamamos Brasil no ponemos el cinturón de seguridad vemos donde están los radares nos cuidamos tratamos de no cruzar en línea amarilla no estacionar donde está pintado el color de amarilla por más que no tenga los carteles indicativos de prohibido estacionar porque cumplimos allá y cuando venimos a nuestro país nos damos cuenta de que no no lo hacemos pero por imprudencia muchos me criticaban o nos criticaban perdón que dentro de la zona urbana tiene que haber más carteles de velocidad máxima 60 kilómetros pero cuando a mí me entregan el carne de marina rindo tengo que rendir una prueba ¿no es cierto? teórica y práctica para que me den la licencia nacional y dentro de eso está la ley de tránsito y dentro de la ley de tránsito está establecido que hay una norma que hay que cumplir en zonas urbanas que es la máxima de 60 kilómetros y mucha gente se queja nos se acuerda de nuestra madre y todo porque dice que esto es a los fines recaudatorios no yo pienso que en vez de recaudar tenemos que prevenir justamente atacando prácticamente el tema de la velocidad porque el año pasado y ahí contestando a tu pregunta tenemos la bonita suma cifra perdón de 263 muertos estamos encabezando en el nordeste la cantidad de muertos en cuanto a siniestros viales y te digo más nosotros dentro de la agencia estamos trabajando también con un programa que se llama ayuda a los familiares de las víctimas de siniestros viales entonces no únicamente el estado protector está atendiendo a las víctimas sino también a los familiares de las víctimas que después del accidente quedan menos que desprotegidas y bueno con un gabinete psicológico de psicopedagogos exactamente con la asistencia de la agencia nacional de seguridad que es un programa que justamente fue en el último condenso que se hizo en Australia a propuesta de emisiones para que este desde un un proyecto de la gobernación de la provincia se pueda tratar de auxiliar en todo aspecto psicológico contención económico y que nos estamos olvidando justamente de esa gente que nos abordamos y obviamente cuando ocurre el siniestro por supuesto que sí porque la impotencia a causa de las pérdidas de seres queridos y en muchos de los casos lamentablemente hay que decir que es por imprudencia como bien lo estaba mencionando usted también nosotros no hay que tomar conciencia vial nosotros porque sabemos que salimos en nuestras casas y no sabemos si le damos pero no quizás por culpa de nosotros sino por alguien que llámese exceso de alcohol llámese cansancio llámese otro tipo y ingestión de otro tipo de cosas que hacen que no pueda conducir normalmente y eso produce algo que tenemos que tratar de evitar justamente con los controles Bueno Juan Carlos Cuenca para cerrar la última pregunta ¿cuántos radares son los que tienen pensado instalar si ya tienen el número y cuál es el plazo de instalación? Bueno hay dos radares móviles que ya están en funcionamiento que son de la agencia provincial que nos dieron en Comodato como he dicho al principio hay seis radares móviles más que ya están en proceso de implementación y cuatro fijos que se está viendo aparte de lo que ya te mencioné se está viendo justamente con estos controles que estamos haciendo ahora cuáles son los lugares específicos que se van a instalar luego cumplir el protocolo de autorización y homologación que te había mencionado anteriormente ¿Con la intención que sea antes de fin de año? Sí, sí, sí por supuesto por supuesto dentro del año de forma inmediata hay un trámite que hay que digamos que gestionar que claro y que por ahí tiene su demora pero no en la el movimiento que hace la provincia sino que va a Linti va a Bielería Nacional va a la agencia y tiene un tiempito de tres o cuatro meses como mínimo para que esto se ponga en marcha muchas gracias Juan gracias a ustedes y ojalá el buen tiempo nos acompañe hoy porque siempre he subido con el tema del pronóstico y hasta ahora siempre en un 99% lo están ejecutando en el sentido de la información muchísimas gracias Juan Carlos Juan Carlos Cuenca titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Misiones y esta importante la verdad seis radares móviles más que se suman a los dos que ya están vigentes más cuatro fijos que se suman también al que está vigente estamos hablando más de diez radares en toda la provincia de Misiones a ver si con esto ayudamos a que baje un poquito por lo menos la cantidad de accidentes de tránsito y especialmente pérdidas lamentables buscando todas las alternativas posibles que como humanos podemos aplicar o establecer en nuestra provincia como para menguar estos números que son realmente lamentables siete de la mañana cuatro minutos la ciudad de Posadas que ya se muestra a pleno y esta imagen de regalo para toda la provincia de Misiones con ella vamos en búsqueda de una nueva pausa óptica cristal toda la nueva temporada en anteojos recetados de sol polarizados y espejados atendemos todas las obras sociales óptica cristal Córdoba 1585 Posadas a comer ¿Cuál es tu momento duomo? Seguimos inaugurando en Jardín América nos mudamos a nuestro nuevo local Avenida Libertad 499 esquina Honduras con el mejor asesoramiento en pinturas para su obra familiar o profesional contamos con los mejores productos de toda la región para la preparación de pintura automotor Color Shock en sus nueve sucursales en toda la provincia Kelser Maderas herrajes para muebles y obras www.kelsermaderas.com envíos al interior visítenos en Avenida Coco Marola y Cabildo a una cuadra de Ruta 12 de tu abuela aprendiste cuándo tomarlo y tu mamá te enseñó a prepararlo saberes que hacen bien alivia tu malestar de manera natural té de hierbas seleccionadas tecoá línea digestiva cedrón menta salvia carqueja disfruta de una vida más sana con tecoá elegí sentirte bien el atención es í zum avis ¡Suscríbete al canal! Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé Te agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Pero no quiero ya jurar Ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos Me averigües y cambié No la quiero convencer Ni la quiero impresionar Solo préstame una vez a la iglesia Siete de la mañana, ocho minutitos La hora en toda la Argentina Y nosotros continuamos con la información Muy temprano Bueno, hoy hacíamos mención acerca De los cinco días que faltan Nada más para las PASO Elecciones que se... Que, bueno, a votar, ¿no? Para el 13 de agosto Y posterior el 22 de octubre Las próximas Pero ahora estamos con la doctora Gisela Hendry Ella es secretaria electoral provincial Muy buenos días y bienvenida Muy buenos días Para que nos comentes en principio Acerca de estas elecciones a las PASO Un nuevo sistema de identificación biométrica Sí, en esta, en este próximo domingo Que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Se dispuso por la justicia federal La justicia nacional electoral Implementar a modo de prueba O sea, tiene una... Es un sistema de identificación biométrica del elector Que consiste en que el elector Una vez que se acerca a la mesa a sufragar Se va a identificar con un dispositivo Al igual que, como si fuera Para hacerlo más cotidiano como el POSNER Como si fuera un dispositivo parecido al POSNER Pero en ese dispositivo contiene Toda la información del padrón de la mesa Entonces la autoridad de mesa Le va a invitar al elector A que se identifique en ese dispositivo de identificación Para corroborar sus datos No tiene otro efecto Sino que es una prueba Que está implementando la justicia nacional electoral En provincias como la de Misiones O sea, Misiones, Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta Si mal no recuerdo las provincias Son las que van a tener esta prueba Que dispuso la justicia nacional electoral ¿Y el motivo por el cual...? El motivo es ir buscando una forma de identificar Al elector de una manera más... Con una posición de datos Con mayor seguridad Usted bien sabe que el padrón del electoral de la mesa Es un padrón en formato papel No impide... Es algo que es bueno recordar y decir al elector Que no impide... No es obligatorio identificarse biométricamente Es voluntario Es voluntario La autoridad de mesa lo va a invitar a que se identifique Pero es para probar ese sistema que lo están implementando Como es una prueba, no es obligatorio Pero sería interesante que todos aquellos a quienes nos toque Para ese día y en esa mesa nos toque Con ese sistema de identificación biométrica Lo hagamos A lo efecto de terminar el circuito Y probar lo que significa ¿Y con cuál... o sea, cuál sería el objetivo final? ¿Por qué se está implementando esto? En definitiva yo creo Una visión particular Que la justicia nacional electoral Determinó esta forma Como le decía Para ir reemplazando lo que es el padrón electoral de la mesa Que es en formato papel Y darle una mayor seguridad y precisión de datos Con este dispositivo Un sistema más digital Es un sistema más... Se está digitalizando... Claro Con todo En algunos pasos En algunos procesos electorales El proceso En cada una de las etapas De proceso De a poco se ha ido incorporando tecnología Y eso, bueno Se verá en este próximo domingo 13 de agosto Bueno, Gisela Bueno, un tema que también te... Te evoca o te aboca Más a vos Se puede decir Tiene que ver con Las elecciones del 22 de octubre Las elecciones del 22 de octubre Nosotros tuvimos... Como nos estamos preparando Nosotros tuvimos El 3 de agosto pasado El primer vencimiento electoral Que esto se dio con la inscripción Hasta las 24 horas De todos aquellos partidos y frentes Que van a participar el próximo 22 de octubre El próximo 22 de octubre No solo vamos a elegir Las candidaturas nacionales Que van a salir previa de este domingo 13 Sino también las candidaturas provinciales Y municipales Entonces, rumbo a eso Este pasado 3 de agosto Se inscribieron 13 partidos provinciales 6 frentes electorales provinciales Y un frente electoral municipal En Arroyo del Medio Que se elige intendente O sea, lo que elegimos en octubre Después de este domingo Que se van a sumar las candidaturas nacionales De senador y diputado Diputados nacionales Elegimos también diputados provinciales Y elegimos en 17 municipios Autoridades municipales Entre los cuales Hay una novedad Que es que varios municipios Decidieron convocar elecciones convencionales constituyentes Para sancionar su propia carta orgánica Esa es una distinción de este proceso eleccionario Con respecto a los intendentes ¿Hasta cuántas veces pueden ser reelectos? ¿Hay un límite? El mandato de los intendentes Primero hay una división Entre los que se regulan por carta orgánica Determinan su propio tiempo de mandato Ahora, los que no regulan No tienen su carta orgánica Se rigen por la ley orgánica de municipalidades Y esa ley determina que no tienen tiempo Pueden ser reelectos Cuántas veces se presente Y por supuesto que el electorado lo elija Porque es algo que se nota Que se ve Digo, hay municipios donde... Hay municipios, sí Un planteo que he observado Nosotros estamos desde el tribunal Estamos haciendo charlas Sobre convencionales constituyentes En cada uno de los municipios Que decidieron elegir Así ya visitamos 25 de mayo Visitamos San Ignacio Lo hicimos en Puerto Esperanza En Colonia Banda Y ahora, este próximo jueves Vamos a estar en San Pedro Y en la localidad del Dorado Que justamente el Dorado Modifica su carta orgánica Ya tiene su carta orgánica Pero ellos lo modifican Y prevén Dentro de esas reformas Justamente la revisión del intendente Y otro detalle De que es en el soberbio La localidad del soberbio Que también elige concejales Porque tiene carta orgánica Prevé una reforma Una enmienda de su carta orgánica Que tiene que ver con la reelección Del intendente Hay una enmienda Que el día de la elección El elector se va a encontrar En la mesa En el cuarto oscuro Una boletita más Esa boletita más Tiene que hacer Tiene que Consiste en En elegir Si Aceptan o no Esa reforma Que ya fue sancionada Por el Consejo Deliberante Pero que necesita ser Ratificada por Por los electorales soberbios Sí, sí Ellos plantearon eso Bueno El soberbio convocó A elección a eso Eso también formó parte Del vencimiento pasado Tanto de inscripción De partidos Como de todos los municipios Que decidieron elegir Oberá Oberá por ejemplo Lo determina Su carta orgánica Convocó a elegir Defensor del Pueblo Oberá le convoca A elegir Defensor del Pueblo Y sumado a ello También Desde el Tribunal Se decidió Seguir implementando Lo que implica Bocomi Voto codificado Misiones Como vamos En simultaneidad Con las elecciones Nacionales Tenemos jurisdicción Para trabajar Sobre las mesas De electores extranjeros Entonces Lo vamos A volver a implementar Este año Al igual que lo hicimos En el 2015 De implementar Bocomi En las mesas De electores extranjeros En los municipios Que se eligen Autoridades municipales Que son 17 En total Computando todo Junto Computando todos Los municipios Tanto concejales Convencionales Defensor del Pueblo Y Arroyo del Medio Que elige intendente Es el único cargo Ejecutivo Que se elige En esta oportunidad Bueno y también Hablando de elecciones Hay que decirle A la gente Y a la juventud Principalmente No eliminar La opción Del voto en blanco Si no Ya tener una decisión Es un gran desafío Primero El voto joven El voto joven Que implica Que a partir De los 16 años Ya pueden sufragar Una pregunta Que me hacían En Colonia Banda Que tuvimos Una charla Dirigida Exclusivamente Al colegio secundario A los quinto años Y donde muchos Me preguntaban ¿Por qué tengo Que ir a votar? A lo que yo les decía Es un derecho Claro Y los derechos Están para ser ejercidos Entonces lo tienen que hacer Es un privilegio Poder hacerlo Es un derecho Es una lucha histórica Entonces los derechos Tienen y están Para ser ejercidos Claro Que quizás no terminan Justamente Los adolescentes De comprender Del todo De ver la diferencia También Entre los distintos Candidatos Pero Es bueno interiorizarse Es bueno leer Es bueno mirar Porque en definitiva Son los que nos representan En los distintos Estamentos Del gobierno Municipal Provincial Y nacional Bueno y también Los precandidatos Y candidatos Se acercan A las distintas instituciones Para facilitar La información Sí Lo veo mucho Quizás verlo De una manera Más dinámica Porque es otra generación Sí Eso lo Por ahí Inclusive muchos Preguntan ¿Qué tiene que ver Con las ¿Por qué doble elección? ¿Qué son las primarias abiertas? Bueno Que justamente Las primarias Es una preselección De los candidatos Que van a ser Para octubre Que Hay que sacar El 1,5% Con todo el padrón Para pasar Inclusive a participar En las elecciones Del 22 de octubre Muchísimas gracias Por favor Un placer Estábamos entonces Con la doctora Gisela Hendry Secretaria Electoral Provincial Hablando Acerca de Estas elecciones Próximas En principio A las PASO Con un nuevo sistema Que se implementa De identificación Biométrica Por supuesto Reiteramos Que no es obligatorio Va a ser voluntario Y por el otro lado También Un adelanto Ya De lo que va a tener Que ver Con estas elecciones Para el 22 de octubre Nosotros Continuamos Con la información En este caso Con la síntesis local Devoción A San Cayetano Miles de feligreses De San Cayetano Patrono del pan Y en trabajo Se congregaron En procesión Como cada 7 de agosto La Santa Misa Central Fue presidida Por el Obispo De la Diosesis De Posadas Juan Rubén Martínez En la parroquia Ubicada en el barrio De Asiretá De Posadas Cientos de fieles Pidieron por más trabajo A cinco días De las PASO Este domingo 13 de agosto Los partidos Y frentes políticos Presentan Sus precandidatos Los que deben Al menos Conseguir El 1,5% De los votos Para poder competir En las elecciones generales Del 22 de octubre En otro orden De cosas La dirección Del registro Provincial De las personas Atenderá Este fin de semana Para entregar documentos Hay 8.400 Que faltan Ser retirados También Se implementará El novedoso Sistema De control Biométrico En cinco localidades De Misiones Seis décadas De la facultad De ingeniería química Con un sencillo Y emotivo acto Se celebró El 60 aniversario De la creación De la escuela De ingeniería química Que fue antesala De la fundación De la facultad De ciencias exactas Químicas Y naturales En la ocasión Se descubrió Una placa Conmemorativa A la fecha Y además Se plantó Un lapacho En la vereda Del edificio histórico De la institución Cito en calle Colón Número 18 En dicha celebración Estuvieron presentes Autoridades Ex docentes Y graduados Y estudiantes Actuales Descontrolado Un hombre fue detenido Después de robar Entrar a una iglesia Golpear feligreses Y destrozar Una librería En Santa Cruz Y calle 97 De Posadas Efectivos De la comisaría 17 También sufrieron Lesiones Por parte Del irascible La magia Del cine Este viernes A las 21 horas Llega a Posadas Un espectáculo Para toda la familia Al auditorio Del Instituto Montoya El inventor De películas Revela Los mejores trucos De grandes Films Del cine mundial Efectos Magia Y otros artilugios Que hicieron Inolvidables A grandes Cortometrajes Nordeste Baterías 30 años Ofreciendo calidad Y honestidad Contamos con distintas marcas En stock permanente Cambio a domicilio Sin costo Dentro de Posadas Text completo De batería Y del sistema eléctrico Del vehículo Con escáner De última generación Simplemente Nos aseguramos De que llegue A su destino Más preciado Somos Nordeste Baterías Hoy martes Estará nuboso E inestable Desde el inicio Con vientos leves Del sector norte Que rotarán al sur Para la tarde Estará templado A la mañana Con temperaturas mínimas De 17 a 20 grados Y lluvias débiles Y aisladas En la zona sur Y centro A la tarde Habrá lluvias En toda la provincia Y estará cálido Con máximas De 25 y 26 grados Y con vientos Del sector sur Mañana miércoles Continuará soplando Viento del sudeste Leve Estará mayormente Soleado En toda la provincia Y las temperaturas Volverán a descender A frescas Por la mañana Con mínimas De 13 a 16 grados Para la tarde El viento soplará Del sudeste leve Y las temperaturas Aumentarán a cálidas Y muy cálidas Con 26 a 30 grados De máxima El jueves Volverán las lluvias Débiles y aisladas Pero esta vez Se concentrarán En la zona sur La zona centro Solo tendrá Alguna lluvia Corta y aislada Y la zona norte No debería tener Lluvias el jueves Mayormente soleado A la mañana Y con nubosidad En aumento Para la tarde Volverá a soplar Viento del noreste Leve a moderado El jueves E intenso A partir del viernes Cuando puede estar Acompañado de ráfagas De 50 y 60 kilómetros Por hora Las temperaturas Volverán a elevarse En forma acelerada El jueves Con una mañana fresca Templada Y una tarde Con máximas Que pueden alcanzar Los 33 y 34 grados De máxima Las perspectivas Para el viernes Y el fin de semana Son de vientos Persistentes Del noreste Que pueden mantener Intensidades constantes De 40 y 50 kilómetros Por hora Gran parte De las jornadas Del viernes Y del sábado Las lluvias Serán débiles Y aisladas El viernes Y estará lluvioso Desde el sábado Y especialmente El domingo Durante toda la jornada Cuando podemos tener Acumulados de lluvias De entre 25 y 50 milímetros Todas las zonas De la provincia Nos da orgullo Saber que este camino Lo hicimos juntos Queremos seguir teniendo La mejor salud Educación Y seguir desarrollando Nuestra producción Y trabajo Sigamos juntos Ricardo Belbach Precandidato a diputado nacional Frente renovador De la concordialista 502 Descuentos Mucho más Miguel Lanús Elegí lo mejor Macia Miguel Lanús Con RecuBlock Y RecuBlatch Seguimos combatiendo A la humedad Con los mejores descuentos Con todas las tarjetas De todos los bancos Descubre con nuestros productos La mejor solución Para los problemas de humedad En nuestras nueve sucursales En toda la provincia Llegan las clases Ya tenemos todos los uniformes listos Para Madre de la Misericordia San Alberto Pedro Goyena Bachillerato Humanista Santa Catalina San Basilio Inmaculada Santa María Janssen Roque González Y veinte colegios más Pagás con todas las tarjetas Y al mismo precio Del año pasado Uniformes Pisani Lo más grande del nordeste Barato Mucho más barato Porque sentimos lo mismo Porque hacemos lo que soñás Sigamos juntos Maurice Kloss Precandidato a Senador Nacional Ricardo Belbach Precandidato a Diputado Nacional Frente Renovador De la Concordialista 502 Supermercados Nelson 1 y 2 Panificados propios Carnicería Verdurería Todo en comestibles La mejor calidad y precios En Supermercados Nelson Hola ¿Estás terminando el secundario? ¿Y ya sabés que vas a estudiar? Empezá el cursillo de ingreso en septiembre Si lo haces Tenés más meses de vacaciones Y en abril Entrás re canchero Las inscripciones están abiertas Infórmate en UGD.edu.ar Tu futuro comienza hoy Universidad Gastón Dachery En el camino que recorremos Está bueno pensar un poco Mirar de dónde venimos Y recordar hacia dónde queremos ir Para seguir concretando sueños Haciendo posible lo imposible Porque estamos cerca Podemos hacer mucho más Porque sentimos lo mismo Porque hacemos lo que soñás Sigamos juntos Morís Clos Precandidato a Senador Nacional Ricardo Belbach Precandidato a Diputado Nacional Frente Renovador de la Concordialista 502 28 minutitos pasaron de las 7 de la mañana Y la temperatura que nos indica en posadas 20 grados 5 décimas Así es Mariela Nosotros vamos a ir en búsqueda de la información En este caso nacional Con dos temas Uno de ellos tiene que ver con Macri Que está buscando de alguna manera Intercambio comercial con México Ampliar las interacciones comerciales Con este país de Centroamérica Y por otra parte También hay que hablar de los low cost Que desde la nación También han fijado que Los precios máximos De las low cost Tienen que ser equivalentes A los precios mínimos De aerolíneas argentinas Estos dos temas Y otros más En esta síntesis Las low cost Con precios similares Las nuevas compañías Deberán cobrar lo mismo Que la tarifa más baja De aerolíneas El gobierno autorizó Cinco líneas de bajo costo Arrancan en septiembre Buscan acuerdo De libre comercio Con México Una delegación del gobierno Arribó a ese país Con la idea De cerrar el trato Antes de fin de año Alimentos, aceites Y químicos Los rubros Con mayor potencial Fiesta de la punta De espalda En San Juan La provincia Espera la llegada De unos 8 mil turistas Que suponen Que consumirán Unos 6 mil kilos De carne Durante el evento Que se realizará Del 19 al 21 de agosto Beneficio Para Cooperativa Riojana El gobierno nacional Otorgó el primer financiamiento Del Fondo Nacional De Agroindustria A la Riojana Limitada De Chilecito Por un total De 37 millones De pesos Es para aumentar La competitividad De más de 500 Productores locales Más de 200 Inmigrantes Ingresaron a España La entrada Se produjo Desde Marruecos Tras atravesar Corriendo el paso Fronterizo Del Tarajal Un municipio De la ciudad Autónoma De Ceuta Los migrantes Están siendo Atendidos Por la Cruz Roja Un mar De fuego Inimaginable Corea del Norte Amenazó Con responder De esa forma Todas las acciones Militares O las sanciones En su contra Tras conocer Las nuevas medidas De presión Sobre Pyongyang De parte del Consejo De Seguridad De la ONU 30 minutos De las 7 De la mañana En todo el país 20 grados 5 décimas La temperatura En posadas Sabemos que En algunos puntos De la provincia Todavía la situación Varía en cuanto Al clima En cuanto A la temperatura Puede variar 1 o 2 grados De acuerdo A la altura Y tenemos Por supuesto Nosotros Mariela Mucha audiencia En los parajes En la colonia Donde se produce Realmente La provincia Y por eso Estamos con Carlos De Rosa Muy buenos días Y bienvenido Carlos Buenos días Chicos En realidad Hay muchas informaciones Para compartir Esta semana En primer lugar Mañana están Llegando a la provincia De Misiones El titular Del CENASA Y el presidente De Confederaciones Rurales Argentina Porque